De vuelta a las informaciones, hablamos ahora de Ecuador. Un juez de la unidad judicial de La Tacunga dictó este jueves prisión preventiva contra el ex canciller Ricardo Patiño y solicitó al Interpol que emita alerta roja contra el ex canciller. La solicitud deberá ser evaluada por el organismo. Patiño ha mantenido una posición de denuncias y abierta confrontación política en lo interno del Partido Revolución Ciudadana contra la actuación del presidente Lenín Moreno. De sus acciones surgió entonces la denuncia de instigación sobre la cual la fiscal nacional Diana Salazar solicitó el pasado 13 de abril una orden de detención contra Ricardo Patiño cuando el ex canciller aún se encontraba en Ecuador. Sin embargo, en la posterior audiencia, la jueza de La Tacunga, Beatriz Benítez, negó la solicitud de detención del ex canciller ya que resultaba improcedente seguir ningún proceso legal dentro de la denuncia planteada por una supuesta instigación. Conflicto judicial que se renueva este jueves con la medida de prisión preventiva. Bien, ahora para ampliar esta información nos vamos hasta Quito con nuestra corresponsal Denise Herrera para ampliar los detalles. Denise, te saludo. Hace tan solo minutos el ex canciller Ricardo Patiño habló con Telesur en una entrevista exclusiva. Allí hablaba sobre la situación de prisión preventiva emitida por la justicia ecuatoriana este jueves. ¿Qué más dijo en la entrevista Denise? Adelante. Así Luis, es como veníamos diciendo anteriormente, esta decisión tomada por un juez de La Tacunga en dictar la prisión preventiva y la orden de difusión roja contra el ex canciller Ricardo Patiño por el presunto delito de instigación. Recientemente escuchábamos al ex canciller en una entrevista exclusiva con Telesur sobre esta nueva decisión de las autoridades ecuatorianas, uno de los puntos importantes que topó el ex canciller y que también ya la fiscalía de La Tacunga había pronunciado respecto a este tema puntuales de una entrevista a un medio internacional que habría dado el ex canciller donde en el comunicado expresado en fiscalía dice, y lo cito textualmente, que dice el canciller Ricardo Patiño expresa que en Ecuador no existe seguridad jurídica y que tiene que pensar seriamente si se queda o no en el país. En este contexto, el ex canciller se pronunció al respecto. Escuchemos lo que dijo. Bueno, parece mentira. Hay una boleta de captura emitida por un juez de lo penal en el Ecuador por declaraciones que hice al interior de una reunión partidaria del movimiento de la Revolución Ciudadana en octubre del año pasado, por mis declaraciones en el interior de una reunión partidaria. Por eso están llevando a cabo un proceso judicial que yo estaba seguro que iba a terminar sin el inicio de ningún juicio. Pero no solamente ha comenzado ya una acusación, sino que han emitido una boleta de captura para tenerme detenido porque dije cosas en una reunión. ¿Qué dije? Dije que los ecuatorianos y particularmente los militantes de la Revolución Ciudadana debemos estar juntos en nuestro pueblo, en las calles, en las carreteras, en las instituciones públicas reclamando por el desgobierno, por la desatención de lo que ha sido el gobierno de Lenín Moreno en el Ecuador. Así escuchábamos al ex canciller Ricardo Patiño también. Recordemos que días anteriores ya una jueza penal de la Tacunga, también la jueza Beatriz Benítez, había negado ya la orden de prisión preventiva contra el ex canciller por no encontrar los argumentos necesarios para avanzar con este proceso legal contra el ex canciller Ricardo Patiño. Recordemos también que en este contexto la Fiscalía General publicó también un comunicado oficial donde criticó el accionar de la jueza Benítez. Además, la fiscal general Diana Salazar solicitó que se investigue el accionar de la jueza, además de también revisar su patrimonio. En este contexto veamos qué dijo el ex canciller. Me llamaron en Guayaquil para que declarara sobre mi intervención en el interior del partido, fui. Me llamaron en la Tacunga, fui. Pero ahora ya, después de que hago mis declaraciones, después de que van testigos a declarar en el mismo sentido que yo había declarado, cuando ya llaman a una audiencia de formulación de cargos, yo digo, a ver, cuidado. Jorge Glass, el vicepresidente elegido por todos los ecuatorianos, está preso sin ninguna prueba. No hay una sola prueba que hayan podido tener. El presidente, nuestro expresidente Rafael Correa, está prácticamente, digamos, sin poderse mover de Bélgica, en donde está viviendo con su familia. Si escuchábamos nuevamente al ex canciller Ricardo Patiño, es importante señalar que en el momento que él decidió salir del país, él no enfrentaba ningún cargo contra él. También puntualizó ciertos temas, como es las denuncias de la ministra del Interior, María Paula Romo, que tendría información y pruebas que vincularía al ex canciller con supuestos hackers viviendo aquí. También ha señalado una persecución política contra los miembros de la bancada de la Revolución Ciudadana. También el tema de Olavini, justamente con el programador de Software Libre, que está ahorita también bajo investigación, que tendría vinculación con Wikileaks. El ex canciller resaltó también esta persecución política que viven ahora las personas que tienen una opinión distinta o que critican severamente al gobierno de Lenín Moreno. Desde su lugar de exilio, el ex canciller Ricardo Patiño rechazó este nuevo accional del gobierno del presidente Lenín Moreno. Nosotros estaremos expectantes a un nuevo pronunciamiento y también a un nuevo pronunciamiento de las autoridades de Ecuador, Luis. Denise, muchísimas gracias por el informe. Te recibo y hasta la próxima.